¡Gol! ¡Gol de la Argentina! Maxi Rodríguez, buena triangulación. Llegó el equipo argentino, gana la Argentina en el arranque del partido. Dijimos que la protagonista, 1-0 a Escusia. ¿Ves Jonás, Maxi? Un pase perfecto de Jonás Gutiérrez que jugó de espaldas al arco estando al borde del área chica. Allí va Tevez, del centro hacia la derecha. Lo ve a Jonás, le da la pelota increíblemente libre. Jonás lo ve venir a Maxi. Maxi para la pelota y le pega. Qué buena jugada. Muy buena jugada. Todo en velocidad. Sí, muy bien. Gran precisión de Argentina, lo coorden a Diego para que festeje. ¡Gol de la Argentina! ¡Gol de la Argentina! ¡Gol de la Argentina! ¡Gol de la Argentina!